Eh, la ambulancia del sanatorio acaba de llegar. Cayetana, ¿por qué cada vez que entra Leonardo a peste, sufre? ¿Qué es esto? Papá, lo que dijo Leonardo. Vienen por ti. Lo estoy haciendo porque es lo mejor. No, 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 a ver, Cayetana, un momento. Yo estoy bien, yo... No. ¿Cómo no? No lo estás, papá. Por eso te vamos a internar en un sanatorio para que... Para que te pongas bien. No, Cayetana, no, no. ¡Leonardito! No, Cayetana, yo... Cuidado, yo no puedo... Soy un hombre inválido, papá. Soy un hombre... Voy a quejarte. No, Cayetana, yo no estoy loco. ¡Leonardito está loco! Queremos que te recuperes, por favor. Cayetana, yo estoy bien de la cabeza. No, papá. Es tú, Leonardito. Yo creo que te estás precipitando, Sofía. Todas las parejas tienen problemas, pero no por eso vas a salir corriendo y romper con todo y ya. Bueno, es una decisión que debí haber tomado hace mucho tiempo, así que ya está y no hay vuelta atrás. ¿Qué quieres que te diga? Ay, yo no puedo creer que seas tan terca, Sofía. Leonardo es un hombre maravilloso, inteligente, de buena posición. Estás cometiendo un grave error. Señor, créeme que no es terquedad. Si tú conocieras a Leonardo como lo conozco yo, no dirías lo mismo, te lo aseguro. ¿Y qué es lo que tengo que conocer de Leonardo? ¿Cuál es el misterio? Mira, hay dolores tan grandes en la vida que prefiero guardármelas para mí misma. Yo no quiero que ustedes sufran igual que yo, ¿ok? Eso sí te voy a decir. Leonardo no es la persona que ustedes creen que es. Ya veo que el abuelo te contagió ese odio que siente por Leonardo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Con qué derecho te tomas la libertad de decidir el futuro de mi abuelo? Solo estoy tratando de colaborar. Leonardo, ¡ay, tú! Si supieras cómo está. ¿Qué pasó? ¿De quién es la ambulancia que está afuera? Andrea. Andrea, la abuela no tiene que internar en un sanatorio para enfermos mentales. ¿Qué? No puede ser. Es que si se llevan a don Felipe ahí se va a morir de la angustia. No, no. Es que tenemos que hacer algo para detener esto ya. Soledad, ve a buscar a Sofía que está en las caballerizas. Irina, entreténlos todo lo que puedas. Sí. Ya ven. Por favor, no me hagan daño. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿A ti qué te importa? Entonces suéltela porque ella no tiene la culpa de nada. De eso mero es que vamos a platicar, mi quito. Pero ¿de quién tiene la culpa? ¿Cómo? El único responsable de la caída que tuviste en el rodeo, Pablo Martínez. Eres tú. Y si buscas a otro culpable, pues, te mueres. Y esta es una visita de advertencia por si no nos tomas en serio. ¡Arrodíllate! Y ahora, ¿qué habrá pasado? ¿No será que don Felipe se sintió mal? Puede ser. Voy a las caballerizas. No, no, ¿cómo que las caballerizas? Tenemos mucha chamba, Arturo. Váyanse adelantando. Lléguense la camioneta, preparen todo. Voy a ver si algún vaquero sabe algo de Pablo. Ya los alcanzo. ¿Manejas? ¡Traición! Cayetana me está traicionando. Papá, no digas eso. Eso no es verdad, papá. Por favor, cálmate. Sí. Tienes remordimiento por vender a tu padre como un juda. Yo lo único que quiero es que estés bien. Por favor, entiéndelo ya. ¡No, no, no! ¡A ver, no me toques! ¡Suéltan a mi hermana! ¡Suéltan a mi hermana! Así sí me gusta empezar, ¿verdad? Así puedo empezar a trabajar porque mi chaparrita está bien. ¡Sofía! ¿Qué es esto? ¡Sofía!